Siempre os hablo de cómo me maquillo, pero no de cómo me desmaquillo, y es una cosa muy importante. Además, el maquillaje waterproof muchas veces es necesario y no todos los productos lo eliminan. El desmaquillador bifásico de Nivea es perfecto para quitar este tipo de maquillaje sin frotar. Con un algodón lo aplico en el área de los ojos, dejándolo unos segundos para que actúe sobre la máscara de pestañas. Después se arrastra el algodón de dentro hacia afuera, ya que de esta forma cuidamos las pestañas. También puedes usarlo en los labios para eliminar cualquier labial, incluso el de larga duración. El desmaquillador bifásico de Nivea cuida tus pestañas y no enrojece la piel. Como podéis ver, es muy eficaz para los maquillajes waterproof y es un imprescindible para tu rutina de cuidado facial.